Gracias a los más de 220 artistas que participaron en FestiAfro 2020, gracias a los más de 22 mil cibernautas que se conectaron en las redes sociales y nos acompañaron, y gracias a todos aquellos que recibieron las caravanas de arte de Medellín es afro. En este FestiAfro nos concentramos en reconocer nuestra identidad y riqueza afrodescendiente y dinamizamos la economía de los gestores y los cultores afro a través de resaltar sus emprendimientos. No paramos, seguimos adelante y todo eso desde el autocuidado y desde el cuidado del otro. Es por esto que en Medellín y que en FestiAfro llevamos alimento para el alma y todo esto porque en Medellín nos mueve la cultura. ¡Gracias!